Gracias por ver el video. Gracias, Eduardo. Ese es moderno, ese es moderno, ese es el motor, como un 1.416. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pantera dice que también anda bien, o sea, aquí, a 1.400. Tiene que sacarle, poco, digo yo. Tiene que sacarle para bajar el puente una vez. Es mi pensar, tiene que sacarle muy poco, porque... ¡Tiene que sacarle, poco, 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 poco! ¡Diablo, coño! ¡Mierda, coño! ¡Me sacamos mi café! ¡Diablo, coño! ¡Rapelito, la pantera! ¡Diablo, coño! ¡Y ahí está la Z gozando! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! ¡Diablo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!